¿Qué onda chicos? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Me alegro mucho. El día de hoy tenemos UGC sabrosos. Vamos a conseguir unos limitados que son viejos y algunos que no son tan viejos y un limitado que les va a gustar mucho que eso se los voy a dejar al final. El primer limitado que vamos a conseguir es este Pou Araña. Es el Pou Spider-Man como pueden ver, está muy chido. Le queda algo así como 1300 copias y se consigue en esta experiencia. La misión que nos pide para conseguir este limitado es conseguir 100.000 monedas. Es muy fácil el juego, va a ser algo tardado, pero lo único que tenemos que hacer es estar juntando monedas con este imán. Aquí como pueden ver podemos estar mejorando nuestro imán para recolectar más monedas. También para conseguir las monedas más rápido podemos comprar la siguiente zona. En esta nos piden 10.000 monedas y para la siguiente nos piden más. Y de esta forma vamos a avanzar más rápido. Ahora pasamos con estos UGC que como pueden ver pertenecen al juego de Chucky. Tenemos esta máscara de Chucky que le queda como 300 copias y esta máscara de hierro. No sé cómo se llama la verdad, pero le quedan como 500 copias. Aprovechando que estamos en octubre pueden conseguir estas máscaras y se pueden hacer una skin bastante chida. Estos UGC los podemos conseguir en esta experiencia. Ya una vez en el juego, para conseguir las máscaras tenemos que juntar puntos de batalla. Vamos al apartado de tienda y cada una de las máscaras nos pide una cierta cantidad de puntos. Como por ejemplo la de Chucky nos pide 20.000 y la otra máscara nos pide 15.000. Los puntos de batalla se consiguen de diferentes formas. Pueden hacer misiones con los NPCs que están alrededor del mapa. O también como pueden ver en la parte de arriba podemos elegir uno de los equipos, ya sea azul o el rojo. Y cada cierto tiempo nos van a estar dando diferentes misiones como por ejemplo hacer muertes o así. Dependiendo cuál equipo gane te van a dar 100 puntos. Lo malo es que casi no hay nadie jugando este juego así que va a ser más difícil. Lo poco que he jugado sí les puedo confirmar que es bastante tardado conseguir estos UGC pero no es imposible. Poco a poco pueden conseguir puntos hasta juntar para las máscaras. Si lo van a conseguir o mínimo lo van a intentar les de eso mucha suerte. Pasamos con el siguiente limitado y como pueden ver es esta máscara de Puppet de Finance at Freddy's. Cabe aclarar una cosa y es que este limitado no es viejo, de hecho es reciente, salió hace como dos días. Pero todavía le quedan copias y lo podemos conseguir en esta experiencia. Ya una vez en el juego le apretamos en misiones y lo que tenemos que hacer aquí es conseguir 25.000 Fast Coins. No sé cómo se pronuncia pero me entendieron. Le damos en jugar y lo que tenemos que hacer aquí es completar algunas misiones. No sé si es como el juego original que te tienes que esperar hasta las 6 de la mañana para poder ganar. Creo que en este juego funciona diferente, tienes que hacer misiones y me di cuenta que cada segundo te dan una moneda. Ya me di cuenta que también está algo difícil este UGC, es tardado. Sí se puede conseguir pero vas a tener que estar mucho tiempo en el juego. Al igual que el UGC anterior si lo van a conseguir les deseo mucha suerte. Yo en lo personal no creo que lo vaya a intentar. Pero bueno, tanto los limitados como los juegos van a estar en la descripción. Antes de continuar, si has querido comprar accesorios en el catálogo pero lamentablemente no tienes Robux. Es por eso que te recomiendo esta página donde puedes ganar Robux gratis. RBX Plus es una muy buena opción para ganar Robux tan solo haciendo encuestas y ofertas. Lo único que tienes que hacer es poner tu usuario de Roblox y tienes que poner mi código ELI210. De esta forma estarás ganando Robux gratis. Enlace en la descripción y en comentario fijado. Y ya para finalizar solo les quería comentar que se subió al catálogo esta máscara de Ghostface. Y si se dan cuenta es una copia de una máscara que originalmente subió Roblox. Pero bueno, no creo que lo vayan a eliminar porque ya hay muchísimas máscaras en el catálogo que son exactamente igual. Está barato, en lo personal me gustó mucho. Si ustedes lo quieren comprar, el limitado también va a estar en la descripción. Yo en lo personal sí se lo recomiendo porque este tipo de limitado suele subir mucho su precio. De aquí a una semana puede valer hasta $2,000. Si te gustó el video suscríbete y dame un like. Si quieres tener más información sobre futuros limitados pueden hacer clic en alguno de estos videos. Yo soy tu amigo ELI210 y nos vemos.